Miren quién tenemos por acá, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O sea, yo creo que Ten Hag puede expulsarlo del Manchester United. Puede decirle que no juega más en este mes, que Cristiano Ronaldo al Mundial va. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a El Pop de Valoers, el espacio donde se reúne toda la familia de Valoa, la plataforma que une a toda la comunidad global del fútbol a pasarla bien y hablar de este deporte que tanto nos apasiona. Bueno, hoy es un día especial porque con esta convocatoria que vamos a armar el día de hoy cerramos nuestro Pop de Valoers donde estamos armando las convocatorias. Los 26 futbolistas que para nosotros deberían integrar las plantillas de los favoritos, digamos de los candidatos. Hoy vamos a estar armando la plantilla de la selección de Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo. Hace poco hicimos un video para nuestras redes sociales y también lo subimos a nuestra plataforma Valoa sobre los últimos o los jugadores, mejor dicho, que en Qatar van a vivir su último Mundial y en Portugal hay dos o quizá más de dos jugadores, pero sobre todo dos claves como lo son Cristiano Ronaldo y el señor Pepe, que en Qatar seguramente van a estar viviendo su último Mundial con la selección lusa. Voy a aprovechar enseguida para saludar a mi compañero Agustín Zorrilla que lo voy a preguntar de una. Agustín, bienvenido. ¿Y qué te parece la selección de Portugal? ¿La consideras favorita para el Mundial o no tanto? No tanto como las otras anteriores. Y la verdad que no sé si considerarla como una de las favoritas, Ricky, pero a mí personalmente la tengo en una muy buena consideración porque ahora vamos a ver la cantidad de nombres que tiene, muy llamativo y como vos bien nombraste, además de tener nombres interesantes, tiene muy buena experiencia en jugadores como Pepe, Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho, que lo nombraron en los comentarios, que es interesante. Quizás lo metemos, pero tiene nombres muy interesantes y hasta quizás dos por puesto podríamos meter. Algo muy similar con lo que vino pasando con la selección de Inglaterra, Ricky. Agustín, me voy a anticipar y te digo que creo que Portugal nunca en su historia había tenido tanto talento, por lo menos. O sea, solamente hablando de talento y futbolistas en los equipos top de Europa y demás. Pero creo que no recuerdo una Portugal con tanto nivel que eso no quiere decir que solo por nivel ya vaya a llegar a la final. Yo creo que hay muchas dudas más que nunca con el entrenador, con Fernando Santos. Pero bueno, vamos a saludar enseguida a Andrés Romero que vuelve con nosotros hoy acá al Pop de Valoers para preguntarle, Andrés, ¿qué opinas del nivel que tiene la selección portuguesa? ¿Y qué te parece lo que está haciendo Fernando Santos hoy en día? Y pues referente a lo que me decías, pues, del técnico. Bueno, es un técnico que sabe ganar. Quizás, pues, los métodos no son los que uno espera. No es un fútbol vistoso. No es lo que queremos ver, ya que tenemos demasiado talento. La gente, pues, no gusta mucho a Fernando Santos. Pero bueno, al final sí, el resultado es que Fernando Santos queda campeón. Pues creo que los métodos, la forma de obtener el título es lo de menos. Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Bueno, pensé que te ibas a ir de largo y nos ibas a dar sin material para el resto del Pop. Pero bueno, bienvenido, Nasa. ¿Cómo estás? Y a esta selección portuguesa la veo con mucha calidad de nombre, pero no la veo con mucho funcionamiento respecto al técnico, digamos. Yo creo que Ruy Patricio es de los fijos. No sé, Nasa, ¿qué opinas? Sí, Ruy Patricio, igual yo probaría también con Diogo Costa, que está teniendo buenas actuaciones con el Porto. Tenemos dos espacios más para arqueros en la selección de Portugal. Bueno, vamos con... Este aquí es Nuno Méndez. Creo que tiene que ir porque es uno de los laterales más determinantes. Esporting, así. Esporting, sí. Sí, bueno, Andrés y Nasa, Nuno Méndez, Figo en el Mundial. Sí, Nuno Méndez, Nuno Méndez, Figo. Danilo Pereira, que si bien toda la vida lo hemos conocido como volante 6, volante defensivo, últimamente juega como defensa central, incluso en el Paris Saint-Germain, muchos partidos lo vemos en esa posición. No sé, ustedes me dicen, primero, si tiene el nivel para estar en la convocatoria y dónde lo ubicamos, si en defensor o en volante. Creo que lo estaríamos llevando para defensa. Últimamente está jugando a defensa, así que yo lo pondría ahí como central. Sí, sí. Además, esa polivalencia en el Mundial cotiza a Carlos. Importantísimo. Puede que se pierda el Mundial, chicos. Danilo Pereira, en este momento, tiene una lesión de rodilla importante, así que no se sabe todavía si está descartado o si le alcanza. O sea, no sé, me parece que de pronto aquí podemos dejar abierta la posibilidad de que no esté. Mario Ruiz, el lateral en este momento. En el Napoli. En el Napoli, 31 años. Sí, además también fue mejor como central. Pero a mí realmente el nivel de Mario Ruiz nunca, nunca me pareció bueno. Sí, concuerdo con Agus. Incluso Mario Ruiz le trae un refuerzo de la liga. No recuerdo el nombre, creo que es uruguayo. Y realmente pues lo banqueó. O sea, lo está alternando actualmente, pero el nivel no le da. Para mí no le da. Sí, y por ejemplo, aquí José Monteros adelante nos dice, creo que Nuno y Guerreiro le sacan ventaja por esa banda izquierda. La compro totalmente. Todavía no hemos pichado por la Guerreiro. Sí, sí, en Matías Oliva y la Eze. Le dan al punto. En el Napoli. Así es. Nos dice Pablo Carmelino que Danilo Pereira puede llegar en la primera semana de noviembre, así que iría. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Joao Cancelo, el mejor lateral izquierdo siendo diestro, pero en la selección web por derecho. Pero va. Una locura, sin duda. Por el cándalo, uno de los mejores laterales del mundo. De acuerdo contigo, Nasa. Si no el mejor, ojo. En el nivel actual, yo creo que Cancelo te pelea como el mejor lateral por ambos costados. Bueno, Pepe, ya no voy a preguntar mucho más. A pesar de sus 39 años ya, no baja el número de nada. 39 años tiene Pepe ya. Ya tenemos a nuestro primer central acá a esperar de lo que pase con Danilo Pereira. Bueno, ahora está Guerreiro. Guerreiro, ¿ustedes consideran que su nivel actual es para ser el suplente de Nuno Méndez o incluso le pueda pelear la titular? Sí. Sí, sí. Yo creo que ya. Perfecto, entonces ya tenemos a nuestros laterales, o sea, ya laterales izquierdos cubiertos con Nuno Méndez y Rafa Guerreiro. Bueno, aquí tenemos a Domingo Duarte, central del Getafe. Tiene tres partidos jugados con la selección. Personalmente tampoco lo veo tan sólido como otros nombres que vamos a llegar un poco más tarde. Dice Alberto Bermúdez que si al DT lo pueden desconvocar. Que hay bastantes dudas con Fernando Santos, sobre todo con ese último partido. Es que yo creo que salió silbado el entrenador en el último partido porque fue de local. No le gusta a los portugueses cómo juega la selección. Y me parece que tienen razón porque el talento, mira, ya solo con la defensa y el arquero tenemos un equipazo. Imagínense con lo que viene ahora en los delanteros y los volantes. Vamos a dejar, si les parece, a David Carmo ahí abajo, a ver con qué más nos encontramos. Vamos a ver, me parece que es Jopepe o Josefonte. La verdad mi Fonte me gusta y además mi titular es Rubén Díaz. Rubén Díaz con el que tengo al lado. Bueno, ese es otro nombre que va fino. Apenas lo veamos va para arriba. Así que nos quedaría nada más un central. Yo a Josefonte no lo llevo. O sea, yo no llevo ni loco a dos centrales de 39 años a un Mundial. Seberick Suárez, jugador del Arsenal. No sé, ya tenemos ahí las dos posiciones prácticamente cubiertas. Aus, Seberick Suárez no creo que le alcance para banquear. Por ejemplo, aquí, mira, le voy a decir cuál de una vez el jugador que creo que hace falta en los laterales. Y creo que es Diego Dalot del Manchester United. Mira, yo te digo una cosa. Me parece que es o José Sáenz o Ruiz Silva, el del Betis. Porque yo creo que José Sáenz también puede aportar un poco más de experiencia. Tenía 29 años. Yo también me quedo con José Sáenz. Incluso yo lo fichaba en el FIFA 22. Entonces, yo lo conozco, lo conozco. Es bueno, es bueno. Sí, sí, yo creo que puede aportar experiencia. Aparte, recordemos que esa requiera de la Premier, así que... Eso pesa. Nelson Semedo. Nelson Semedo perdió mucho terreno. Y yo creo que ya teniendo a Cancelo, teniendo a Diogo Dalot, Nelson Semedo, nunca fue el mismo del que era en Benfica, en el Barcelona, ni hablar cómo le fue. Así que en el Nelson Semedo descarte. Rodrigo Pereira, Ricardo Pereira, perdón, en el Leicester, no está en su mejor nivel. Tenemos aquí a Thierry Correia del Valencia. Creo que un jugador de 23 años, nunca ha sido convocado. No creo que le dé como para estar en el Mundial. No, no. Otro de la tienda más. Tenemos a Carmo, a José Fonte, a Ignacio, a Diogo Leite y a Domingo Duarte. Entonces, cada uno, quédese con uno y le preguntamos también en el chat para que nos digan quién va a ser el cuarto central de la selección portuguesa. Bueno, justo lo terminamos de mencionar. A mí me está sorprendido bastante el nivel de Diogo Leite. Voy con él. Creo que concuerdo con algo como ir con Diogo Leite. Yo creo que voy con Gonzalo Ignacio. Me está gustando cómo está jugando la Champions, cómo cumplirte a partidos en el Sporting. Pablo Carmelio insiste que Ignacio es el que mejor salida de balón y proyección ofensiva tiene. Es la pieza faltante del perfil de centrales. Ya empezamos aquí con la zona de volantes. Aquí tenemos a Joao Paliña del Fulham. Nuevo fichaje pagó bastante el Fulham. Pero se perdió un par de partidos y se notó bastante en el Fulham su baja. Él juega como pivote, como 5, en la posición quizás que estábamos recién nombrando de Joao Moutinho. Por lo menos les digo como información, como datos, que Paliña no fue titular en ninguno de los dos últimos partidos. Pero es que van a ver la cantidad de buenos jugadores que tiene Portugal en esa posición. Pero coincido, Paliña debería ir al Mundial. Pero ya lo verán. Bueno, Bruno Fernández, por favor. Yo creo que va primero. O sea, que se entienda. El nivel actualmente, Bruno Fernández, creo que es el portugués, digamos, más determinante en este momento. Bruno... No, no. Sí, sí, Esteban. Mateo Núñez, volante del Wolverhampton. Ya tiene casi 10 partidos jugados con la selección. Este volante del Wolverhampton estuvo en la última convocatoria. Yo creo que Fernando Santos le va a seguir dando la confianza y lo va a llevar. Este es otro muchacho que les decía que en esa posición Portugal está más que bien. Y es William Carvalho del Betis. Ya tenemos listos nuestros tres arqueros, chicos. Tenemos a Rui Patricio, a José Sá y a Diogo Costa. Vitinha, que fue uno de los últimos fichajes que hizo el PSG. Y me parece que ha sorprendido. Yo no pensé que iba a empezar tan bien. A Vitinha lo ponemos aquí. Me parece que está bien un poquito atrás de Bruno Fernández. Parece más veterano de lo que es. Joao Mario apenas tiene 29 años, chicos. Joao Mario lo vengo escuchando hace mucho tiempo y para mí es un jugador de 30 y pico años. Pero Joao Mario tiene apenas 29 y estaba jugando con frecuencia en el Benfica. De hecho, el Benfica lo que está haciendo con el entrenador alemán Roger Smich. Es de los mejores equipos en Europa en este momento y no estoy exagerando. Le acaban de ganar el fin de semana en el Clásico contra el Porto y con Joao Mario siendo determinante. Yo creo que se ganó el puesto. Renato Sánchez, les digo una cosa. Renato Sánchez no va con la selección de Portugal desde noviembre del 2021. O sea, yo les digo de una vez que Renato Sánchez al Mundial no creo que vaya. Joao Mario, Ricky, déjame cerrarte que los números son una locura. De nueve partidos jugando en la Liga de Portugal, convirtió cuatro goles y metió tres asistencias. Y en Champions League, dos goles en cuatro partidos. O sea, realmente de locos. Sí, estamos dejando por fuera, chicos, por ejemplo, a Joao Moutinho. Yo creo que sí o sí es o Joao Moutinho o Joao Mario. Y eso si bajamos a Bernardo Silva. Hay jugadores por encima de él en el Arsenal. Así que yo creo que Fabio Vieira no le va a dar para ir al Mundial. Carvalho, del Liverpool, también, igual que Vieira, no ha sido convocado en estos últimos días. Yo creo que también lo podemos poner como un jugador para el futuro. Bueno, aquí hay otro jugador creo que bastante polémico que de hecho incluso esté en esta lista. Y es André Gómez. Yo creo que esto era una discusión de hace como dos o tres años. Pero André Gómez actualmente no. Y un poco más, te diría, ¿eh? Casi cuatro o cinco la discusión. Yo creo que la carrera suena duro y todo, pero la carrera de este muchacho acabó cuando fichó por el Barcelona. Bueno, miren quién tenemos por acá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O sea, yo creo que PENHAC puede expulsarlo del Manchester United. Puede decirle que no juega más en este mes que Cristiano Ronaldo el Mundial va. O sea, pero lo que es no haber jugado o no haber hecho, mejor dicho, la pretemporada con el Manchester United, por el momento le está saliendo muy caro. Pero bueno, Cristiano Ronaldo fijo en el Mundial con la cinta, como decía Agus. Primer delantero que tenemos aquí a falta de ver si bajamos a Bernardo Silva o no. Bueno, ¿quién más tenemos por acá? O sea, aquí me parece que tenemos a Diego Goyota si la visión no me falla. Y bueno, ya sabemos todos que Diego Goyota se va a perder el Mundial. Y bueno, yo no sé, me suena que Horta va a estar en el Mundial por la confianza que le tiene el técnico y por su nivel. De acuerdo. Bueno, Andrés, Rafael Leao fuera. No, me voy, me voy. Pero bueno, Rafael Leao fijo en el Mundial. ¿Qué nivel es de este muchacho en el Vila, Agus? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Joao Félix. Jugador que es Atlético de Madrid. Yo no sé qué le pasó a este chico. Bueno, también la forma de jugar del Atleti. No sé, aquí entran muchas cosas en juego. Yo creo que nunca, nunca se pudo o se ha podido adaptar al fútbol del Cholo. No sé, pero igual, o sea, creo que al Mundial con Portugal sí le alcanza, Nasa, no sé. Sí, yo creo que le alcanza. Tenemos a este jugador, me parece que en el Benfica está teniendo un nivel increíble, que es Gonzalo Ramos, el delantero centro del Benfica. Andrés Silva tiene una competencia en el Leipzig importante, con Werner, con Nkunku. Tenemos aquí a Rafa, el extremo del que estábamos hablando, del Benfica. También está en un gran nivel. O sea, si toca elegir entre Rafa Silva y Otavio, yo me llevo a Rafa Silva. Otavio puede ser un reposo natural de Bernardo. Ok, entonces vámonos con Otavio, a ver. También voy a ir por Joao Mario. Yo también voy a ir por Joao Mario. Me parece que es una de las figuras del Benfica, líder, y ha demostrado que todavía está vigente. Entonces, Aú, repasemos los nombres, tenemos nuestra plantilla, y luego quiero que cada uno me diga qué tan favorita es esta selección y hasta dónde puede llegar. En el arco tenemos a Rui Patricio, José Sá y a Diego Santos. Ya dijimos que Diego puede ser el arquero titular. Defensores tenemos como laterales izquierdos. Tenemos a Nuno Méndez y a Rafa Guerreiro. Ojo que ambos son muy ofensivos y quizá, no le voy a decir que flow, pero descuidan mucho la defensa. Joao Cancelo, que sigue un poco más completo, con Diego Dalot igual. Y Pepe, Danilo Pereira, Rubén Díaz y Gonzalo Ignacio como centrales. Volantes, como pivotes o volantes defensivos, tenemos a William Carvalho, tenemos a Palinha, tenemos a Rubén Neves, tenemos también, por ejemplo, a Vitinha, tenemos a Mateus Núñez, tenemos a Bruno Fernández y a Bernardo Silva. Yo creo que Bernardo Silva puede ser un volante delantero. Joao Mario con Bernardo Silva. Y delanteros tenemos a Cristiano Ronaldo, a Ricardo Horta, Rafael Leao y a Joao Félix, Gonzalo Ramos, Rafa y Otavio. Bueno, Agus, empiezo contigo. ¿Para qué está hecha esta selección? Es terrible los nombres que tienen. Son impresionantes la cantidad de variantes en todos los puestos. Y para mí, por lo menos, sencillamente pueden llegar a semifinales, Ricky. Fuerte, Agus. Pero en nivel, en nivel pueden. Me encanta el comentario de si el calvo lo dice. Dice, está buena, solo se espera que el entrenador no sea defensivo. Dice Luis Rayón, por ejemplo, se quedan en grupos. Recordemos el grupo de Portugal. Es Uruguay, Corea del Sur y gana. Gana, sí. No es fácil. La pongo como mínimo, con esta plantilla, como mínimo en cuartos de final. No sé, Andrés, ¿qué te parece a ti? Y te pido que me respondas. ¿Es candidata a esta selección para llevarse al Mundial o no le da? No, la chemosamente no creo que le dé para ir al Mundial. De pronto puede dar la sorpresa. Para ir al Mundial sí, porque el Mundial está... No, es como para ganar el Mundial, para ganar el Mundial. Se va a desclasificar. Le va a pasar la de Ecuador. No, yo creo que una semifinal. De acuerdo. Bueno, ojo con este comentario de Pablo Carmelino. Portugal será finalista del Mundial Qatar 2022. Me gustaría que guarden este comentario en las oficinas de Baloa. ¿Qué opinanás? ¿Estás de acuerdo? O ni por ahí. Yo creo que hasta cuarto llega, porque... Con el entrenador... A nivel nombres está buenísimo, pero a nivel entrenador yo creo que no le da para pasar de cuarto al final. Juan Fernando Moreno nos dice algo súper importante, que es... Estamos omitiendo un pequeño detalle. Si Portugal es segundo del Grupo H, que es lo que estamos diciendo, porque Uruguay sería primero, se enfrentaría en octavos de final a Brasil, quien seguramente va a ganar el Grupo G. O sea, es un partidazo impresionante. Bueno, ya sea Uruguay o Portugal, el que sea que quede de segundo, ya hay un partidazo garantizado en octavos del Mundial. Fuerte abrazo para todos y bueno, muy pendiente a todo lo que publiquemos en nuestras redes sociales. Saben que nos pueden seguir como arroba baloa fútbol, pero sobre todo, más importante, si no tienes aún la aplicación de Baloa, descarga, te la puedes ir rápidamente a tu App Store, a tu App Play Store, puedes buscar Baloa, la descargas y te llevas todos tus datos, te registras, subes una foto de perfil, creas tu cuenta y quedas listo para generar contenido, opinar, ver goles, todo lo que tú quieras. En Baloa vas a poder hacer absolutamente todo lo que quieras, siempre y cuando tenga que ver con fútbol. Fuerte abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chicos.